Pues hoy vamos a hablar de los que son para mí los estrenos más esperados de este mes de marzo en Netflix. Así que guárdate este vídeo para no perderte nada y si te gusta el contenido del cine y las series, sígueme para enterarte de todo esto y mucho más. Yo soy Freakmaster. Bueno, pues os dejo por aquí todos los estrenos de pelis y series con sus fechas, pero yo solo voy a hablaros de las que para mí tienen mejor pinta o bueno directamente de las que me interesan a mí. Esto ya es cuestión de gustos, pero aquí os dejo el calendario completo y pasamos a mis preferencias. 1 de marzo, el astronauta, película protagonizada por Adam Sandler. Tras seis meses en una solitaria misión espacial, un astronauta intenta hacer frente a los problemas de su matrimonio con la ayuda de una misteriosa criatura que encuentra en su nave, con quien creará un extraño y peculiar vínculo compartiendo sus anhelos y pasiones. El 6 de marzo, la temperatura de Netflix se dispara con Supersex. Esta serie inspirada en hechos reales nos cuenta la historia de Rocco Sifreddy, que dejó atrás una vida humilde para convertirse en la estrella porno más conocida del mundo. Ofrece una visión profunda de la vida del actor, explorando sus orígenes, su familia y su relación con el amor. 7 de marzo, The Gentleman, la esperada primera serie de Guy Ritchie, proyecto creado a partir de su película homónima. Está protagonizada por Theo James. Eddie Orniman hereda inesperadamente el título de Duque y la enorme finca rústica de su padre, la cual descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios mafiosos de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio terreno, pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gustito. Primera temporada de 8 episodios. El 7 de marzo llega también La Señal. Puede ser la serie que estabas esperando si te fascina la ciencia ficción. La historia trata sobre un astronauta científica que en su vuelo de regreso a casa desaparece sin dejar rastro. La cápsula donde debería haber viajado está vacía, nadie sabe nada de ella y no hay ninguna señal de su paradero en la Tierra o en el espacio. Su caso se convierte en un acertijo que solo su marido y su hija podrán resolver, aunque la solución podría conmocinar a todo el planeta, ya que el astronauta habría hecho un descubrimiento que parecía imposible. 8 de marzo. Damsel. Película para toda la familia. Damsel no es un cuento de hadas al uso, aunque al principio lo parezca. Todo comienza como terminan los cuentos de príncipes y princesas que hemos leído toda la vida. Elodie es una joven que accede a casarse con un huevo príncipe azul, para vivir felices para siempre en un precioso castillo. Sin embargo, esta familia real esconde un oscuro y terrible secreto, una antigua deuda que solo pueden saldar con el sacrificio de mujeres jóvenes. Así que después de contraer matrimonio, elodie es arrojada a la cueva con un dragón para morir como otras tantas chicas antes que ella. Y el 21 de marzo llega el problema de los tres cuerpos, otra serie de ciencia ficción. Una decisión fatídica en la China de la década de los 1960 resuena a través del espacio y el tiempo para un grupo de científicos en el presente, obligándolos a enfrentar la mayor amenaza de la humanidad. El problema de los tres cuerpos trata sobre el primer contacto de la humanidad con una inteligencia extraterrestre. Sin embargo, esta descripción no logra transmitir ni por asomo el alcance completo de la historia, que lleva a la totalidad de la raza humana a conspiraciones gubernamentales, guerras mundiales ocultas, organizaciones científicas clandestinas y misterios tecnológicos que bordean lo sobrenatural. Primera temporada de ocho episodios que en un principio está pensada para tres temporadas. Y nada más, estos son para mí los estrenos más esperados de este mes de Netflix. Déjame por aquí abajo en los comentarios qué te llamaba más la atención y qué estás esperando con más ganas. Si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un buen like, suscribirte si no lo estás ya, que me ayudas un montón y ayudas al canal ya que este vídeo llegue a mucha más gente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Esta noche fijo que me la casco.